¡Star Fire! Oí que llegó ¡Star Fire! ¡Star Fire! ¡Que se ponga aquí a la par mía! ¡Eh-eh-eh! ¡Ni lo pienses! ¡Se va a poner a la par mía! ¡Mía! 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 ¡Ay! ¡Suficiente muchachos! Juguetes con hambre ¡Hola chicos y chicas! Hoy vamos a estar abriendo juguetes de ... Teen Titans Go! Tenemos una caja completa recién abierta de Teen Titans Go, así que yo tengo esperanzas que nos vayan a salir todas las figuras y no nos vayan a salir ninguna repetida. Y tenemos este playset que vamos a ir abriendo de una vez con el bombazo. ¡Wow! Es el cuartel de Teen Titans y lo vamos a ver por dentro. Aquí en el primer piso tenemos una zona de entrenamiento y voy a sacar a Robin para que nos enseñe cómo funciona. Y de la manera que trabaja es ponemos la figura aquí y Robin puede entrenar para la siguiente pelea. ¡Ah! Esa cosa ni sirve. ¡Vamos! ¡Vamos! Que alguien venga a arreglarme esa cosa vieja. No sirve para nada. Pero ¿dónde se metieron todos? ¡Ah! Tendré que irlos a buscar. Por fortuna el set trae aquí este elevador. Así que vamos a poner a Robin aquí antes de que le vayan a dar una de sus rabietas. Y lo vamos a llevar al segundo piso. Más vale que Raven y Starfire estén en su cuarto. Pero bueno, que no hay nadie en el cuartel o qué. ¡Ah! Me voy de aquí. ¡Ah! Hasta que por fin te veo, mamón. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, estoy tratando de cargar el armamento. Chicos y chicas, y para eso tengo aquí estas flechas. Que más bien parecen pedazos de pizza. Pero que tal parece van aquí. Y la manera en que se disparan es poniendo uno de los Teen Titans aquí arriba. Y se guardan aquí para que parezcan sillones y despisten al enemigo. Y cuando se acerca el enemigo, uno de los Teen Titans abre los sillones y el otro dispara aquí. ¡Fuego! ¡Fuego! Este set también viene con una figura de Silky. Lo vamos a dejar aquí en el cuarto de Raven y Starfire. Y ahora sí, vamos a abrir las cajitas con juguetes sorpresa de Teen Titans Go. Son 15 figuras en total. Tenemos 12 cajitas, así que quiere decir que no nos van a salir todas. Pero esperemos que por lo menos no nos salga ningún repetido. Y veamos la caja rápidamente para darnos una idea de cuáles son los personajes que vienen en estas cajitas sorpresa. Primero, 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 ¿quién será el que nos va a salir Robin? Es Robin y empezamos en orden porque el primero en la cajita es Robin. Sería súper chistoso que estuvieran en orden todos los personajes. Pero bueno, podría ser porque como les conté, agarré esta caja. Estaba totalmente nuevecita cerrada. Así que la siguiente podría ser Starfire. Pero vamos a comprobarlo. ¡Oh, no! No vienen en orden. Este es un poco difícil de conseguir. Y le voy a marcar aquí que nos salió Billy Números. Y las figuras las podemos ir acomodando aquí en la base de los Teen Titans Go. Siguiente caja. Y ya vimos que no vienen en orden. Así que aquí cualquier cosa podría suceder. Y es Beast Boy. Yeah, Beast Boy. La vez pasada que abrimos juguete sorpresa de tinta y tal, me quedé con las ganas de que nos saliera Beast Boy. Lo bueno es que ahora nos salió de los primeritos. Y nosotros nos vamos por otra caja. Chicos y chicas, yo las que quiero que me salgan son Raven y Starfire. Vamos a ver si esta es una de las que yo quiero. ¡Uh! Casi nos salía una chica. Bueno, nos salió una chica, pero no la que yo esperaba. Nos salió la villana Jinx. Y viene aquí entrando al cuartel de los Teen Titans. Esperemos que no vaya a ser alguna maldad. Nos salió Jinx. Y ahora sí que nos salga Raven o Starfire. Starfire. Amiguitos, aquí hay tres figuras que son difíciles de conseguir. ¡Uh! Es Mamos. Lo dejamos por aquí y lo marcamos por aquí. Amiguitos, les decía que en esta colección hay tres que son exclusivos de Walmart. Y vamos a ver si nos sale alguno de esos. O también hay dos que son súper difíciles de encontrar. Vamos a ver si nos sale alguno de esos dos. Así que sigamos probando suerte. Será uno difícil de encontrar. Será uno difícil... ¡Oh! ¡Repetido! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! Mejor vamos a abrir otra cajita. ¡Wow! Yo pensé que no nos iba a salir ni uno solo repetido. ¡Oh! Ojalá ese sea el único que nos salga repetido. ¡Uh! ¡Un exclusivo! Chicos y chicas, las buenas noticias es que nos salió un exclusivo. ¡Yay! Pero las malas noticias es que no sé cómo se llama. Así que voy a necesitar que me ayuden en los comentarios. ¡Yay! Nos salió un exclusivo. Bueno, nos salió uno repetido, pero también nos salió un exclusivo. Y eso es buenísimo. Vamos a ver si ahora nos sale uno difícil de conseguir. ¡Oh! ¡Yay! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Nos salió Starfire! ¡Yay! ¿Starfire? ¿Oí que llegó Starfire? ¡Starfire! ¡Que se ponga aquí a la par mía! ¡Eh! 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 ¡Y lo pienses! ¡Se va a poner a la par mía! Mía, 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 Mía. ¡Ay, suficiente, muchachos! Starfire va a estar aquí en su cuarto. ¡Yay! Nos salió Starfire. Bueno, vamos a hacer inventario. Nos quedan cuatro cajas y nos faltan ocho figuras. Ojalá que en estas cuatro cajitas esté Cyborg y Raven, Porque estos dos sí me gustaría mucho que nos salieran. Los iremos a encontrar o nos irá a salir alguno que es difícil de conseguir. Vamos a ver. ¡Yay! ¡Raven! ¡Woohoo! Lo siento Beast Boy y este otro señor. Pero aquí llegó la otra residente de este cuarto. Y viene con cara de pocas pulgas. Tres cajitas más. Si no sale Cyborg voy a estar súper contentísima. Pero ¿quién será? ¿quién será? Es otro que no conozco. Y voy a necesitar que me ayuden también con este en los comentarios. Pero la buena noticia es que todavía no lo tenemos. Dos cajitas más. Estará Cyborg aquí. La verdad es que no es de los más fáciles de conseguir. Pero tampoco es de los más difíciles. Así que hay una buena probabilidad de que uno de estos dos sea Cyborg. ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver chicos y chicas. Piensen ahí ustedes. ¿Cuál será Cyborg? Yo voy a decir que es... ¡Este! Así que lo voy a abrir y vamos a ver si acierto. Y si alguno de ustedes también dijo que era este. Pues vamos a ver si acertamos. ¡Tan, ta, ta, ta! ¡Es otra Starfire! Las buenas noticias es que tenemos dos Robins. Así que ya los Robins no se van a tener que pelear por Starfire. Y ahora sí. Los que dijeron que esta era Cyborg. Los que dijeron que en esta caja venía Cyborg. Vamos a ver si le acertaron. Abriendo, abriendo. ¡Yay! Chicos y chicas. Los que dijeron que esta cajita era Cyborg. ¡Le acertaron! No olviden contarme en los comentarios. Porque quiero ver cuántos de ustedes acertaron. ¡Ay! No me había marcado que tenemos a Raven. ¡Yay, Cyborg! En esta colección hay 11 figuras que nos podrían salir. Quiere decir que tenemos suficiente para que nos salga casi toda la colección. Vamos a ver. La primera es... Parece un fantasma de Robin. Y parece ser que nos salió un exclusivo. Porque se parece mucho a esta forma de aquí abajo. Y aquí en los otros dibujitos no está un Robin blanco. ¡Wow, amiguitos! Empezamos en fuego. Y nos salió el villano. Chicos y chicas, estas bolsitas sorpresa en realidad lo que traen son llaveros. Aunque si queremos usarlos como si fueran figuras, simplemente le quitamos la cadena y ya. ¿Quién vendrá aquí? ¡Cyborg! ¡Vamos súper bien! Amiguitos, tratemos de adivinar cuál nos va a salir en la siguiente bolsita. Yo voy a decir que es Beast Boy. ¿Será? ¿Será? ¿Dónde estás, Beast Boy? ¿Dónde estás? ¿Será este? ¡Yay, Raven! André Lovers, aunque no haya acertado, estoy contentísima porque Raven es una de mis favoritas. Además, también estoy súper contenta porque yo sé que muchos de ustedes dijeron Raven. ¡Yay, adivinaron! ¡Yay, Raven! ¡Siguiente bolsita! ¡Nos está yendo súper bien! ¡La Torre de Teen Titans! ¡Ah! ¡Amiguitos, es otro exclusivo! ¡Wow, amiguitos! ¡Nos está yendo pero genial! ¿Ya nos salieron los dos exclusivos? Si nos salen Rolling, Starfire y Beast Boy, amiguitos, yo voy a brincar de aquí al techo. ¿Quién será? ¡Cyborg! ¡El primer repetido! Pero bueno, no me quejo porque nos está yendo súper bien. Lo único es que tenemos un pequeño problemita porque solo nos quedan tres bolsitas y a mí me gustaría que nos salieran Robin, Starfire y Beast Boy. Y solo nos queda una oportunidad para que nos salgan los tres. ¿Será que nos van a salir? ¿Será que no? Vamos a ver, con este se va a decidir todo. ¡Robin! ¡Yay! Seguimos con la probabilidad de que sí nos salgan esos tres. ¡Nos salió Robin! Las últimas dos bolsitas, que sean Starfire y Beast Boy, que sean Starfire y Beast Boy. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Beast Boy! ¡Wow, amiguitos! Últimamente estamos de una suerte pero bárbara. ¿Se imaginan que la última bolsita sea Starfire? ¡Vamos a ver! ¡Emoción, por favor! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ah! ¡No era Starfire! Bueno, pero lo bueno es que no está repetido. A este, aquí en el país donde yo vivo, le dicen Speedy. Le vamos a marcar que nos salió. Y solo nos faltaron Starfire, Silky y este que está aquí, que no sé cómo se llama. Aquí dice Trigón o Trigón. André Lovers nos fue súper, pero súper bien. Y ahora vamos a hacer unas cuantas actividades de este librito. Esta se ve divertida, dice que hay que terminar el dibujo de Beast Boy. ¿Qué tal, amiguitos? Del 1 al 10, ¿cuánto me saqué? Díganmelo en los comentarios. Aquí dice que dibujamos cada titán con diferente uniforme. A Beast Boy le voy a poner el de Raven. A Raven le voy a poner el de Starfire. A Starfire le vamos a poner el de Cyborg. A Cyborg le voy a poner el de Robin. Y a Robin le vamos a poner el de Beast Boy. Más o menos, más o menos. Y aquí dice que Moonboot les puso bigotes a todos. Así que vamos a hacer, así que tenemos que dibujar los bigotes. El que más me gusta como me quedó fue el de Starfire. Dice que Silky quiere probar otros looks, así que se los tenemos que hacer. Voy a hacerle aquí el de princesa. Aquí vamos a hacerle uno de mago. Yo creo que parece más bruja. Bueno, eso me da una idea. Le vamos a hacer uno de bruja. Por aquí le vamos a hacer un look de forrista. Aquí le vamos a hacer un look deportivo. Y aquí le vamos a hacer un look de ir a la playa. Y por último voy a ver si logro ayudar a Moonbo a encontrar su varita mágica. A ver si no me pierdo. ¡Ah! ¡Me perdí! ¡Ah!